Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy José Valenzuela de aulasdespañolonline.com.br ¿Y de qué voy a hablar hoy? Hoy voy a hablar de una explotación académica a través de una frase incorrecta que coloco en Instagram y que hay que colocar la respuesta o la frase de una forma correcta. Ok, entonces lo primero es, la frase incorrecta es un paseo muy fabuloso, es pelos olivares que tienen en la España. Ok, muy bien, entonces un no es con m, es con n. Después paseo, paseo es portugués, en español sería paseo. Muy, muy con fabuloso no es correcto, porque fabuloso ya es un adjetivo que está en grado máximo. Entonces tengo dos opciones. O no coloco ningún modificador, como muy, ok. O coloco realmente o verdaderamente, que son dos adverbios, que son modificadores, que son los adecuados para los nombres, adjetivos en verdad, los adjetivos que tienen un grado máximo, como fabuloso, maravilloso, precioso, horrible, horroroso y demás. Ok. Otra cosa, siempre lo digo, es, en español no lleva pilne. Pelos, pelos son estos, del brazo, también bello, con nube, y también los de la cabeza, que yo cada vez tengo menos del fucking stress, eh, y de la ansiedad. Olivares, ok, que, ok. Ahora viene tienen, que lo he puesto para explicar dos cosas. Uno, en portugués existen verbos en indicativo que terminan en em, pero no tenemos ninguna conjugación, ningún tipo verbal en español que termine en em, ok. Entonces, aquí sería máximo tienen. Pero, yo en portugués tengo a y tem, que se usa casi, casi siempre intercambiables para posesión y para existencia. Aquí, el verbo que se adecua más, o la partícula que se adecua más, es hay. ¿Por qué? Porque es existencia, ok. En, en, no es en, sino en, con n. Y después, aquí tengo que España, dice la España. Normalmente, normalmente, con nombres de ciudades, comarcas, provincias, países, continentes y demás, no coloco, me acaba de entrar un bicho casi en el ojo, no coloco el artículo, a no ser que el nombre oficial de este país, por ejemplo, tenga la parte que diga reino, república y demás, ok. Entonces, por eso se dice muchas veces la Argentina, porque es la república de la Argentina, ok. Pero, normalmente no. Entonces, yo no colocaría aquí la, porque, por como, la, 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 el reino de España, la, no. Sería la España, si fuese el caso, pero no. Entonces, la respuesta, la frase correcta, sería, un paseo fabuloso o, realmente, verdaderamente fabuloso, es por los, no es pelos, es por los, por los olivares que hay en España. Ok, entonces, solo me queda una cosa que decir. Siguete, suscríbete y aprovecha mucho la vida, que son cuatro días. Si, ya, 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 ya. No, no, tranquila. Nina表 Tra, un desastre seguro les oigan por aquí. Gracias por ver el video.